Nosotros funcionamos en dos niveles, un ciclo básico técnico que funciona de mañana y tarde, que tiene alrededor de 360 alumnos y se los capacita en las especialidades de carpintería en madera, electricidad domiciliaria industrial y mecánica industrial. Y por la noche hay un centro de formación profesional para mayores de 16 años, que a estas tres especialidades se le agrega metalúrgica y mecánica del automotor. La mayoría de las familias que confían en nosotros son familias de muy rescatos recursos económicos, familias que viven en asentamientos en la periferia y familias de obrero. Realmente la respuesta que le damos no solo es a la actividad industrial, como excelentes profesionales en cada área, sino también como personas. Chicos con muchos valores, con responsabilidad para el trabajo y capacitados altamente para desempeñarse en la especialidad que hacen.